Doctor Psycho, ¿dónde está Steve? Tiene un lugar muy seguro Wonder Woman, pero evidentemente no te lo puedo entregar hasta que hagas lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Poder? ¿Qué quieres? Ay Wonder Woman, quiero algo muy muy simple. Acabar con tu psique. Por favor, soy más fuerte que tú psicológicamente. Por supuesto que no Wonder Woman y te lo voy a demostrar. No por nada me llamo Doctor Psycho. ¿Dónde está Steve? Con gusto te lo voy a entregar, pero primero dame tu lazo dorado.